Eleven Labs finalmente ha lanzado al mercado su generador de música Eleven Labs, y sinceramente tengo que decir que es tan impresionante que resulta inquietante. Me estoy dando cuenta de que mis ideas sobre el estado actual de la IA están desactualizadas en comparación con la realidad. Básicamente lo que quiero decir es que es tan bueno que cambia fundamentalmente mi visión de dónde estará el mundo en los próximos años. Sé que puedes pensar que esto es exagerar, pero recuerda que esto se basa en el contexto del desarrollo más amplio de la IA. Vamos a ver cuatro bandas sonoras distintas, y las dos primeras que escucharás son variaciones una de la otra. La primera se llama It Started To Sing, y la segunda es una versión jazz de la misma. Lo que Eleven Labs intenta demostrar aquí es su capacidad para cambiar de estilos manteniendo la misma canción, lo cual es un logro notable porque es esencial para ser un generador de música efectivo. Luego hay también una canción pop llamada Broke My Heart, que honestamente suena increíblemente bien, y dependiendo del género que prefieras te darás cuenta de su calidad. Hay otros competidores en el ámbito musical de los que no hablaré, ya que esto es un vídeo sobre Eleven Labs y no está patrocinado. Pero quiero mostrar lo que hay y enseñarte lo que está a punto de revolucionar la industria musical. Creo que esto es extremadamente profundo en términos de los desarrollos de la IA, que pronto la gente común empezará a darse cuenta de cómo la IA va a moldear el paisaje mediático. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!